yo lo levantaré a ver yo lo levantaré a ver yo lo levantaré a ver ya ves así lleva en la media esquinita lo bonito es un pato de agua lo van a andar comiendo allá uno allá anda trabado va a quedar ahí crees yo otra acá la llenamos que alegría que solo levantaras y viera uno eso sería lo más lindo que pudiera ver que pudiera ver miren miren chicas parate frenate que malvo y no precipita puro lindo va puro lindo esos ojos me llega a ver cuando me ponen de alegría y ya no venía ni grabando porque ya no va a caer ni una ahí pero no sé si está grande por lógica lo demás ya se con otro nivel como dos libras ya como dos libras va como una como una oye nico si si hombre esta grandote ya que lujo no no de un solo paño es otro y que venga otro dos dije yo lo más está por venir espérame que está metido aquí otro que repunte que robarlo yo dije que iba a pedir un grito con la bolada de la lancha se mete en el corte si pero ya casi ya no te vas a meter que robarlo pero nos dio uno no lo trajimos de por gusto si y grande si es que vale la pena con uno que te ven y otro porfa y nos vimos para donde ibas y para afuera para adentro para adentro ibas viste te dije otro que haya querido meter una cosa de madrugada caeron si dios y y y y y y y y y por la cabeza no puede no hombre tiene las mallas metidas tiene las mallas metidas pero por allá no lo vas a sacar lo vas a asociar querés intentarlo? por qué? y un gran pululo también porque si no se los va a asociar todos está fresquito mira pululo graba el pululo graba el pululo papas que los carremos media hora pero no lo quiero llevar va nico pero si tiene mallas metidas te va a costar no damos ni una navajita para cortarle si pero este nico tiene buenos dientes nico no quiere echarse de cortar las mallitas crees que el filo que deberé es de tener los dientes para cortar las mallas que esta y bien fresquito eso es lo bueno mira ahí es donde va a estar bien ya casi le saco es que si cuesta es mejor así que asociarlo ya casi una le falta entonces todavía hay robalo aquí si hubo si hubo corte mi chavo después graba ujuuu esta sacado wey que lindo nixon ramirez galdames eso ya ni a los otros chiquitos ya ni mucho pero los chiquitos están deliciosísimos también para sacar el gran pululón y ahí donde está trabados y ahí donde está trabados los menitos a ver uno el mato estaba crees que no añadir la 10 hombre tío de donde los tira que va a venir otro y casi se escapaba porque es el espacio donde está va tal vez ahorita lo puedes sacar hacerte así algo así tal vez ahorita se destraba como yo una vez lo llevas bien estado bien jalalo bien se destraba pero mis amigos la verdad es que una pesca chula de pesca mejor ya no se puede wey que lindura miren nada mas y nada menos lo que nos cae jeje mas todos estos otros robalitos vamos a arrancar hoy hay bien pequeños estos otros robalos ya no esta ah hay que daron debajo del trasmayo lo que mas miren amigos solo mira la pesca que lindura ella y asi nos vamos basic tio como que le parecio como se siente ah bueno que se roba después de estar sacando los robalotes ah el trasmayo y si lo hubiéramos puesto cruzado crees que no nos hubiera caido un monton yo que si va porque aquel ahi donde agarro donde estaba cruzado nate no es a juego con dos dedos chulada bueno asi nos vamos ir yendo amigos gracias por haber estado ahi viendo el video espero que les guste espero que hayan disfrutado de esta aventura la verdad que hoy fue día bueno de rogarlos espera que es pululopo pululopo y esto que le hiciste fuerza o bueno vamos a ver si que fuerza le pudiste haber hecho mire como viene pues de chimbera chimbera no hombre si nos chuckeamos en la chimbera ay sacudo y ella tambien jaja mire esta tía el color que le mira vamos a ver ese ser road alo de na ah 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 pero tambien quiero ver si a Pokemon voló alto si mas ahorita que pure je 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 ja jaja mire esta bien ba o no bien ya tengo que mover Bego traelo aqui tirolo vean como tíralo bien está rojito ahí te van a quedar ve, allá ve tírala ya a ver que ahí donde te digo yo más poquito grabado pero ahí está Pachito ya ver dónde estaba grabando yo ahorita no está lejos